Gracias por ver el video y la hay y hay y y y y y y ¡Voy! 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 Cuando se tratan de ir a la Physio de Crédito. ¡Llemo una ya! ¡Llemo una una! ¡Voy! 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 jajaja 3 y 8 ya está pasando sin un llamo dejate la de las culetas ah ok 3 y 8 ya está pasando se lo está pasando No hay agua 3 y 8 ya está pasando no hay tiempo no hay tiempo 3 y 8 ya está pasando pues voy a meter 3 y 9 ya está pasando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.